Es sumamente importante iniciar con este proceso del saber andino, aprendizajes causados para el desarrollo sostenible, porque es un momento muy importante del proyecto AICA, como lo mencionó Marqui, este es un proyecto regional de cuatro países, financiado por el Fondo Mundial Ambiental, implementado por CAF como agencia implementadora y CONDESAN como agencia ejecutora, y que cuenta con el apoyo y liderazgo de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia, del IDEAM también, en Ecuador del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en Perú con MINAM y también con MIDAGRI, y en Bolivia con el Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y Agua. Estamos en un momento muy especial en el proyecto AICA, estamos entrando en el cuarto año y último año, durante los tres primeros años hemos trabajado fuertemente a nivel nacional, a todas las escalas, trabajando en las políticas públicas, con los ministerios, pero también a nivel subnacional, en planes de ordenamiento territorial, en implementación de medidas de adaptación, en el marco de estudios que hemos hecho sobre vulnerabilidad y riesgo de cambio climático. Estos tres años han permitido desarrollar una serie de aprendizajes, logros, resultados, propuestas, herramientas, metodologías, y con esto, y con este trabajo, en el cual ha sido muy importante el apoyo de estas autoridades nacionales y todos los socios involucrados en el proyecto, estamos listos para compartir, estamos listos para dialogar entre los países, para mirar estos avances, para mirar estas herramientas y ver las posibilidades de réplica, de ampliación en los otros países. Este evento marca justamente esta serie de aprendizajes cruzados que tendremos en estos temas relevantes, en estas herramientas que hemos visto que son potentes, poderosas para ser compartidas y que esperamos generen ese diálogo entre los países, entre los actores, para entendernos su dimensión, su alcance y las posibilidades de ser utilizadas en los otros países de esa manera de réplica y de escalamiento. Como Condesan, nuestro trabajo a nivel regional justamente busca este tipo de intercambios, este tipo de discusiones, de diálogos para avanzar, para construir sobre los logros, y así de esta manera dar pasos más importantes hacia la resiliencia, hacia unas sociedades también justas y sostenibles. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias, y pues desearles un productivo y provechoso diálogo a través de estos aprendizajes cruzados. Gracias. Gracias María por esas palabras. Antes que nada, una pequeña disculpa y aclaración. Yo he puesto ya a grabar este evento, entonces sí quería informarles de que este evento está siendo grabado, ¿no? Eso a consideración a ustedes también. Bueno, dicho esto, quisiera referirme un poco a la agenda que vamos a tener en esta tarde, y decirles básicamente que lo que vamos a tener son dos exposiciones que nos van a aclarar todo el tema alrededor de la iniciativa Tendis. Va a estar con nosotros Rosa Velázquez y después Sheila Zulka, y ellas van a hacer la presentación sobre la importancia de esta herramienta. Yo lo que voy a hacer, y me voy a tomar solo de 5 a 7 minutos, es presentarles de forma muy sucinta qué es saber andino, por qué tenemos esta iniciativa, por qué la estamos haciendo, y a partir de eso mostrarles la plataforma en donde estamos volcando toda la información de este evento y a donde ustedes se han suscrito. Muchos de ustedes ya han entrado a la plataforma, pero otros probablemente no lo han hecho y quería mostrarles ese potencial. Entonces, yo me voy a tomar 5 minutos para contarles estos detalles. Lo primero y muy importante de decirles es que saber andino, este saber andino, este aprendizaje cruzado sobre desarrollo sostenible, es primordialmente un espacio que hemos creado para compartir conocimientos y aprender de las experiencias de los actores y de todos los procesos que se han dado en el proyecto AICA en los cuatro países donde hemos estado trabajando. Entonces, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, tienen mucho que decir, tienen mucho conocimiento y muchas experiencias, y hemos creído muy necesario poder crear un espacio que se va a repetir durante esos meses en este año en donde podamos ir compartiendo con ustedes esas experiencias. Obviamente, eso nos lleva a unos objetivos un poquito más específicos. El uno, por supuesto, es tener un espacio de intercambio, que la gente de primera mano pueda conocer qué es lo que se ha estado haciendo, pero sobre todo pensar si es que estos, de estas metodologías, estas prácticas que queremos compartir con ustedes, dan también para una réplica, dan también para pensar que esto lo podemos compartir como una experiencia, pero además como una posibilidad de que estos procesos también se den en otros países. Tomando como ejemplo el tema Tendis, que es haber puesto a disposición pública información climática de temperatura y precipitación del Perú, ¿qué tal si nos imaginamos que este proceso se pueda dar en otros países? En otras regiones, ¿sí? Puede ser que algunos países ya lo tengan, puede ser que tengan otros objetivos, pero será interesante poder ver qué es lo que ocurre y cómo se desarrolló esta herramienta para saber si eso es posible en otros lugares. Entonces, en esa medida, saber andino es un espacio permanente en donde tendremos eventos como los que tenemos ahora, pero donde también vamos a tener un repositorio de información en donde ustedes puedan encontrar una cantidad de documentos, de archivos multimedia, de otra documentación técnica que les pueda parecer interesante para entender mucho más de estos conocimientos y de estas experiencias que se han dado a través del proyecto AICA. Entonces, es así que nosotros les ponemos a consideración también el hecho de que ustedes puedan entrar a la plataforma. Días antes de un evento en donde vamos a presentar un tema en particular, vamos a poner ya en esa plataforma toda la información relacionada con el tema al cual vamos a tratar y al mismo tiempo estamos abriendo unos espacios de intercambio. El primero es ponerles a disposición una encuesta antes del evento que ustedes puedan ayudarnos a llenar para conocer un poco más qué entienden ustedes de la temática que vamos a llevar a cabo y cuáles son las expectativas que ustedes tienen. Eso a nosotros nos permite medir si estos espacios se están comportando como debían y sobre todo si es que ustedes tienen alguna intencionalidad de información que nosotros no la estemos desplegando. Entonces, era muy importante que ustedes puedan trabajar en esos espacios y ver esta plataforma para que ustedes puedan encontrar mucha más información. Eso es extremadamente importante. Lo otro muy importante es que a través de la plataforma nos encantaría que la gente que tiene mucha más necesidad de información respecto al tema que estemos tratando pueda encontrar allí una fuente de información y sobre todo de contactos. Queremos conectar pares. Es decir, si es que estamos hablando de temas que son relevantes en un país por ejemplo el tema de información que en otros países la gente que también está haciendo y generando información pueda saber lo que el otro está haciendo. Eso para nosotros debería ser extremadamente importante como objetivo y que se cumpla y por eso es que estamos colocando a disposición esta plataforma permanente. Entonces, dicho esto lo único que quisiera es mostrarles muy rápidamente compartiendo mi pantalla la plataforma para que ustedes vean qué es lo que podemos encontrar ahí dentro. Y esto me voy a tomar un par de minutos adicionales nada más. Si ustedes entran a la dirección saberandino que está aquí arriba en la barra saberandino.condesan.org ustedes van a entrar a esta pantalla. Y por lo pronto tenemos un evento disponible que es en el que estamos ahora de saberandino y en donde ustedes haciendo clic en entrar al evento pueden entonces entrar a la pantalla en donde les va a indicar que ustedes tienen que meter su usuario y su contraseña. Como ustedes saben por el correo que les habíamos mandado por haber llenado el formulario su usuario es el correo electrónico que ustedes consignaron en el formulario y su correo perdón y su contraseña es su cédula su número de cédula o número de pasaporte el mismo que ustedes han colocado en el en el formulario que ustedes llenaron. En mi caso yo voy a entrar como administrador estas son las claves que yo tengo entonces voy a entrar directamente a la plataforma y quiero mostrarles deben un segundo nada más para cambiar mi rol a participante que es como ustedes van a ver la información esta es la pantalla de inicio que ustedes van a tener acceso en donde lo primero que van a ver es la información general sobre qué es saberandino y por qué estamos haciendo esta iniciativa y ustedes van a encontrar al lado una serie de pestañas dependiendo de la cantidad de eventos que ya se hayan desarrollado el año pasado en diciembre ya hicimos el primer evento de saberandino y lo hicimos en este tema de enfoque de género para la adaptación al cambio climático y ustedes pueden encontrar aquí toda la información y el mismo evento grabado en video sobre lo que sucedió en ese conversatorio enfoque de género para la adaptación al cambio climático los documentos el video la información de cada uno de los expositores pueden acceder a toda esta información y ahora el evento que tenemos en el que estamos actualmente de tendis van a encontrar toda la información en la siguiente pestaña entonces fíjense una información para entrar a la herramienta tendis les pedimos por favor en este caso que ingresen una encuesta pre-evento como les había dicho para que puedan ayudarnos con información respecto a sus expectativas de este evento este es el enlace al evento en el que estamos actualmente y vamos a ir colocando todos los recursos que tengamos respecto al tema de tendis de acuerdo aquí en varios de esos recursos y documentos y un video animado que se hizo con la explicación de tendis en su momento la información de las expositoras en este caso que nos van a acompañar ahora Sheila Azulca y Rosa Velásquez y algunas actividades que les pedimos también que hagan si es que por ejemplo en este caso estamos pidiendo que puedan compartir información si es que eso les parece importante entonces les pido por favor ingresar a esta página ser parte de Saber Andino entrar y estar atentos a la plataforma porque aquí vamos a ir abriendo más pestañas de acuerdo a los diferentes temas que se vayan desarrollando en los diferentes en los diferentes meses en que ya vayamos haciendo los otros eventos ustedes van enterados van a estar enterados siempre de los eventos que se van a hacer vamos a enviarles información y datos respecto a esos eventos y ustedes podrán elegir a cuáles pueden ir por ejemplo en el calendario ustedes pueden ver aquí que tenemos un tercer evento que está armado para el miércoles 2 de febrero y que vamos a hablar sobre la estructura ecológica principal y el trabajo que se hizo en el lago Tota en el lago de Tota en Colombia y ese será el siguiente evento que tengamos pero esta información nosotros les daremos a conocer en el momento oportuno cuando ya estemos dando dicho eso y sin retrasar y sin retrasar más el trabajo que vamos a hacer ahora yo quisiera entonces más bien entrar ya al trabajo y al proceso sobre Tendis y me gustaría presentar a nuestra siguiente a nuestra siguiente expositora Rosa Velázquez va a ser nuestra siguiente expositora ella nos va a hablar y nos va a dar el contexto general de por qué se realiza Tendis por qué se hizo Tendis cuáles eran las necesidades y objetivo de hacerlos Rosa es ingeniera civil y magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible diplomada en proyectos de inversión pública con especialización en gestión de residuos sólidos y estudios de maestría en gestión de recursos hídricos ella está centrada centra su actividad profesional de los últimos años en la gestión de proyectos ambientales y en la gestión de proyectos de inversión pública ha realizado estudios técnicos para el Banco Interamericano de Desarrollo la cooperación técnica alemana y varias otras instituciones ha sido parte del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo así como de otras instituciones en el Perú así que muchas gracias Rosa por favor si es que puedes prender tu video y tu micrófono yo ya te voy a poner la presentación y adelante por favor gracias Malky por la presentación no sé si me ves está prendida la cámara está prendida la cámara y te estamos escuchando bien voy a poner la presentación gracias bueno buenas tardes con todos como ya lo dijo Malky mi nombre es Rosa Velázquez soy la líder técnico nacional del proyecto AICA aquí en el Perú y bueno esta tarde vengo a presentarles todos los avances que tenemos en el tema de las tendencias históricas de temperatura y precipitación como más llamado comúnmente llamado TENDIS tendencias históricas ese es el el aplicativo que hemos desarrollado para poder facilitar a los formuladores de inversión pública esta herramienta con la cual ellos puedan hacer una mirada rápida para saber si el proyecto podría ser afectado o no por el cambio climático siguiente por favor Malky en la agenda tenemos que voy a de los temas que voy a presentar voy a apagar un poquito mi mi video Malky porque se me está cortando listo Rosa no hay problema adelante ya está el contenido de la presentación es cómo nace TENDIS los retos de implementar TENDIS luego vamos a hablar rápidamente de un caso práctico aquí yo voy a hacer un resumen del caso práctico porque más a detalle cómo utilizar el TENDIS lo va a ver nuestra colega Sheila del Cenami luego vamos a ver cómo vamos a cómo hemos venido difundiendo el TENDIS esto sobre todo para que el resto de los países que trabaja el AICA puedan ver cómo ha sido el proceso y finalmente los próximos pasos bueno empezamos entonces cómo nace el TENDIS siguiente por favor Malky el TENDIS nace básicamente de una necesidad que nosotros encontramos nosotros dijimos ya tenemos demostrado que sí el cambio climático afecta a los proyectos de inversión pública pero no podemos exigirle a un formulador de proyectos de inversión pública que haga un análisis de cambio climático cuando muchas veces tenemos formuladores de proyectos que son economistas y es la gran mayoría que tenemos como formuladores son economistas y a veces en muchos gobiernos locales el equipo que manejan son muy limitados tenemos de repente un economista con un par de ingenieros y que ven toda la gama de proyectos de inversión pública que hay entonces con esa lógica que tenemos viendo también la necesidad creamos tenemos esta herramienta para poder apoyarlos en algo decirle al formulador de proyectos bien el cambio clima necesitamos que hagas el análisis para saber si el cambio climático afecta o no tu inversión pública pero también te estoy dando esta herramienta con la cual tú al menos puedes dar una mirada un brochazo una mirada global para saber si se afecta o no es así como nace el tendis y bueno también nace porque cumplimos cuatro puntos que es uno de los objetivos del proyecto AICA es generar estudios que ayuden a entender la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante el cambio climático luego también tenemos que apoyamos a facilitar la implementación de las condiciones habilitantes de las medidas de adaptación de las NDCs de agua y agricultura también contribuimos a la implementación del reglamento de la ley marco sobre cambio climático y apoyamos al equipo del CENAMI en el marco de sus competencias en lo que es facilitación de la información el tendis apoya contribuye a que tres medidas de agua las cuales son infraestructura y las cuales están relacionadas a infraestructura de conducción distribución y utilización del agua para riego tú puedas analizar estas medidas y saber y tomar una decisión rápida difundir la información climática sistematizada y que es confiable y sobre todo tomar una decisión rápida cuando lo creamos este tendis el público objetivo eran los formuladores de proyectos pero en el camino nos dimos cuenta que no solamente apoyaba a los formuladores de proyectos de agua para riego sino a todos los que tengan que ver con agua en sí a cualquier proyecto que esté involucrado el tema del agua porque el tendis trabaja sobre escenarios de precipitación y temperatura entonces de esta manera estábamos abarcando un público objetivo mucho más grande del que habíamos pensado siguiente por favor los retos que hemos tenido para implementar el tendis primero es tener en consideración la información cuando nos sentamos las primeras reuniones con cenami era les planteamos esta necesidad de los formuladores de proyectos y les mencionamos que como formuladores necesitan una información que no que sea libre de libre acceso para una toma de decisiones rápidos esto porque vemos que tanto que muchas inversiones públicas no son sostenidas en el largo plazo ya sea porque no logran no logran contemplar dar la oferta para la cual fue formulado como también son afectados muchas veces por eventos meteorológicos relacionados a temas de cambio climático entonces el cenami nos apoyó con facilitar información y es en este contexto donde a través del proyecto AICA se digitalizaron el registro de alrededor de un poco más de 200 estaciones convencionales de información donde había información de temperatura y precipitación y esto requirió un proceso bastante minucioso de control de calidad que lo hizo el cenami y luego se consolidaron en planillas climáticas que también fueron propuestas por el cenami esta verificación tomó alrededor de dos meses contando con dos profesionales para ello otro aspecto a considerar es el soporte técnico de cenami pues la información que se trataba se debía seguir los estándares de calidad que fueron puestos por la institución para garantizar que la información sea oficial o sea uno puede trabajar con el tendis y mencionar en el proyecto de inversión pública fuente tendis Raita Cenami y es una fuente oficial cabe mencionar que la data con la que hemos sistematizado en su momento no había sido publicada todavía pero luego ya fue publicado y cenami también luego publicó los lineamientos para estimar las tendencias climáticas esto lo publica en julio del 2020 y por este motivo este soporte técnico que nos dio cenami fue muy una alianza estratégica muy buena por otro lado antes de contar con una versión final del aplicativo también se hizo las pruebas nosotros bueno al menos yo en ingeniería civil le llamo una prueba al vacío con la cual tuvimos que probar si realmente este aplicativo les era útil a los formuladores de proyecto ¿no? nosotros lo probamos con los formuladores de Piura Cajamarca y Ancash sobre todo con los de Cajamarca ellos nos dieron bastante retroalimentación y en base a eso ya teníamos el aplicativo ¿no? y listo para colgarlo al público aquí es importante precisar que se requiere contar con un trabajo coordinado entre los especialistas de cambio climático y los informáticos solamente de esa manera se logró consensuar los elementos para la plataforma que es la que ya se les va a presentar más adelante a nivel informático fue indispensable involucrar a los profesionales de la oficina de informática del CENAMI con quienes se llevaron reuniones técnicas y ellos dieron todas sus pautas y correcciones para poder incluir esta data en la plataforma siguiente por favor vamos a hablar ahora un poquito de los proyectos de riego en Perú veo aquí entre los participantes de este evento que hay muchos que son formuladores de proyectos bueno los proyectos de riego en Perú se formulan cuando se quiere atender una población objetivo para proveer un bien o servicio que se formula en torno a una unidad productora lo interesante de ello es que para proponer un proyecto sea una idea de proyecto se requiere contar con información que te permita dar cuenta si en la zona es necesario que se coloquen medidas de adaptación o no al cambio climático y si la para saber si la infraestructura es sostenible un ejemplo chiquito ejemplo les digo qué pasaría si en una zona observo que la tendencia climática de la temperatura va a incrementarse en las épocas secas y la precipitación va a disminuir si yo observo eso esta observación nos va a permitir tener una noción de que se requiere contar con elementos que aseguren el recurso hídrico como un reservorio o poner especial atención en los cultivos que se tienen en esta zona para una eventual propuesta de cambio de cédula entendiendo cómo se proponen los proyectos de inversión podemos enfocarnos en el proyecto de la región Cajamarca a continuación les voy a presentar el proyecto de riego de Cajamarca para que puedan ver ustedes cómo utilizamos el TEN siguiente por favor el proyecto que ha trabajado el AICA Perú se denomina estudio de preinversión a nivel de perfil para el mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en dos caseríos en Jandón y Paloblanco del distrito y provincia de Contumaz del departamento de Cajamarca es Contumazá aquí les echo un mapa para que más o menos se ubiquen es un distrito que está en Cajamarca siguiente por favor Sheila les va la colega de Cenami les va a explicar cómo utilizar el link del aplicativo Tendis aquí solamente yo les estoy mencionando les estoy colocando un pantallazo de los resultados que se obtienen al entrar al aplicativo este aplicativo nos permite obtener dos tipos de información de las estaciones convencionales y de la data Pisco la estación convencional en este caso es la estación Contumazá en este caso ¿qué pasa cuando analizamos solamente una estación para polígono de información y tamizando los datos pero en el caso del proyecto de Cajamarca se utilizó la estación meteorológica convencional entonces hemos entrado al Tendis hemos colocado estación Contumazá y nos bota esta información que vemos aquí en el pantallazo podrán darse cuenta que estamos analizando ahorita la precipitación y dentro de los valores que nos dan ustedes van a poder ver que los valores que están aquí en la parte de las casillas están sin negrita pero si hay una información que el propio aplicativo te bota que está en negrita y esta información es la que es la relevante ahí me dicen que es la información entre marzo abril y mayo y lo bota esto exactamente en negrita porque me permite decir que en este punto ha habido la variación climatológica en el tema de precipitación la cual puede ser por el tema del cambio climático ¿no? hay que tener clara la ubicación del proyecto ¿no? eso sí para los formuladores de proyectos de impresión es muy importante porque en base a la aplicación del proyecto también podríamos poner en base a las coordenadas UTM podríamos entrar al aplicativo y buscar si hay alguna estación cercana a nuestro proyecto para poder hacer el análisis es importante precisar en esta información que les muestro que la estimación de tendencia se ha realizado para los periodos anuales también del ciclo hidrológico en base a venidas a periodo de estiaje luego al periodo de diciembre a febrero que es el de verano de marzo a mayo que es el de otoño de junio a agosto y de septiembre a noviembre que ya es la primavera aquí nos enfocaremos en las tendencias significativas como les mencionaba las tendencias significativas son las que salen en letras negritas y en la presentación están dentro del círculo rojo esta esta información que nos propone nos proporciona el tendis nos da seguridad y confianza de que este patrón de cambio o tendencia continuará y que probablemente sea un efecto del cambio climático entonces yo formulador de proyectos puedo darme cuenta que algo pasa durante las precipitaciones en los meses de mayo de marzo a mayo y esto puede ser un efecto del cambio climático y es importante tener esta información porque en base a eso yo puedo modificar mi demanda de agua o modificar también la cédula de cultivo las tendencias que no salen en negrita son las tendencias no significativas podemos observarlas y nos podemos dar cuenta que no tienen una prioridad tan alta como las significativas para nuestras decisiones tendencias no significativas nos dicen que ha habido cambios en el tiempo pero no asegura que este cambio es un patrón que será continuo o que si ha sido observado en el pasado histórico puede deberse a agentes ajenos siguiente por favor rosa nos quedan tres minutos más por favor ya gracias aquí vamos a hablar rápidamente de la estación con tu masa y ahora vamos a ver el resultado haciendo el análisis de la tendencia significativa vamos a ver que el incremento de la precipitación en el trimestre de marzo mayo indica que se ha incrementado 38 milímetros cada 10 años en esta zona lo cual nos puede indicar a priori que de hecho que dicho incremento puede estar ocasionando huaycos en la zona o podría generarlos a futuro siguiente por favor ahora vamos a observar la temperatura podemos ver que aquí la mayoría está en negrita la mayoría de datos si nos ha salido en negrita y esto nos quiere decir que hubo un incremento de la temperatura mínima en la zona del proyecto que varía entre los 0.16 grados centígrados y 0.38 grados centígrados cada 10 años siguiente por favor en este contexto tener valores de incremento nos permite entender el contexto de la zona ahora por ejemplo las noches no son tan frías eso podríamos esa podría ser una lectura de la data que hemos sacado de temperatura y también podemos mapear los posibles efectos que este incremento de temperatura está trayendo a la zona dentro de ellos por ejemplo el aumento de la evapotranspiración lo que significaría una mayor demanda de agua un mayor uso de agua por hectárea también es decir el área de siembra se reduce podríamos también tener consecuencias en los cultivos nativos principalmente produciéndose los problemas en el rendimiento o modificarse a una menor productividad y también tendríamos debido a este cambio de temperatura un ingreso de nuevos cultivos en la zona esa es la lectura que podríamos obtener del análisis que hemos realizado siguiente por favor este cambio de temperatura en la zona lo pudimos corroborar con algunas visitas que hizo el equipo a la zona del proyecto allí en Contopasá muchos de los agricultores comentaron que desde que se empezó a incrementar el calor les permitió introducir otros cultivos no debemos ver solamente al cambio climático como algo negativo sino también como una nueva oportunidad y para ellos para los productores de la zona de Contopasá ha sido una nueva oportunidad ya que ahora están produciendo plátano y granadilla siguiente por favor en cuanto a los peligros que esta información nos da la precipitación que hemos analizado esta información nos permitió tener mapeado los posibles eventos que sufriría la zona en base a información oficial y confiable y lo que posteriormente confirmaríamos con el recorrido de la infraestructura de riego que es un canal de tierra y la bocatoma más específicamente con el apoyo de la comunidad se pudieron identificar los puntos que podrían sufrir eventos relacionados a huaicos y derrumbes de esta manera el proyecto de inversión pública ya tendría identificado los posibles puntos donde podría haber un huaico y podríamos hacer por consiguiente su medida de protección siguiente por favor ahora vamos a hablar un poco de difundiendo el tendis yo ya les mostré un poco rápido lo que ha sido el proyecto de inversión pública el ejemplo y la difusión del tendis no queríamos dejar de lado la importancia de que el aplicativo esté institucionalizado esto ha reforzado la institucionalización y también la difusión y la socialización esta herramienta va a permitir que sea sostenible en el largo plazo ha sido muy importante la institucionalización estamos ahorita en proceso de que el MEF también pueda poder incluirlo en su página web del ministerio de economía y finanzas en la página web donde están todos los aplicativos relacionados a la formulación ya estamos en proceso de que el ministerio pueda colgarlo y haciéndole un vínculo a la página web del CENAMI donde se encuentra alojado ¿no? si bien el proyecto AICA en el marco de sus actividades ha compartido esta herramienta con profesionales de la formulación de proyectos de riego se requiere que los socios que es MINAM y MINAGRI y en este caso el MEF puedan requerimos de estos socios para que se vaya reconociendo como una herramienta de uso nacional y de libre acceso siguiente por favor Malky los próximos pasos los próximos pasos sería articularlo con las aplicaciones informáticas de la plataforma del ministerio de economía luego un incremento del número de estaciones convencionales y actualización de las nuevas versiones de PISCO las versiones con las que trabajamos la data es la base PISCO luego un soporte y comunicación permanente con los usuarios y también incluir la búsqueda con coordenadas UTM a la fecha yo pongo la zona del proyecto y en base a eso ubico la estación meteorológica un siguiente paso sería ubicarlo con coordenadas UTM bueno esperamos que el uso de esta herramienta permita un ciclo de retroalimentación y mejora continua de la misma siguiente Malky eso es todo creo que me he pasado tres minutos Rosa muchas gracias por tu por tu presentación es una información absolutamente completa y sobre todo que nos da el marco de la importancia y de por qué Tendis fue realizado y cuáles son las perspectivas que va a tener ya vamos teniendo algunas preguntas en nuestro chat esas las vamos a contestar al último por favor no dejen de poner esas preguntas y rápidamente para avanzar en nuestra agenda con la agenda lógica que teníamos les voy a compartir un pequeño video de dos minutos promocional del tema de Tendis introductorio al tema de la plataforma para después pasar con Sheila ya a que podamos ver la plataforma en su conjunto así que veamos este video de dos minutos Año tras año se fomenta el crecimiento y desarrollo de proyectos de inversión en el país y para que sean eficientes y sostenibles se deben incorporar medidas de adaptación al cambio climático el conocimiento de las condiciones cambiantes del clima es muy necesario ¿Dónde encontrarlo? En Tendis la plataforma de acceso libre y uso sencillo con información sobre tendencias históricas de temperatura y precipitación en el país ingresa aquí en Tendis podrás consultar y descargar datos procesados desde 1960 la información se obtiene a través de la red de estación en el cenami instalada en todo el Perú así es posible el desarrollo de proyectos sostenibles y resilientes al cambio climático que nos ayudarían a evitar pérdidas de hasta 10.000 millones de dólares anuales con tendis es posible enfrentar los retos de cambio climático para el bienestar de las personas el desarrollo de tendis cuenta con el valioso apoyo de AICA Listo haciendo simplemente un paréntesis con este video sucinto sobre la herramienta tendis quisiera presentarles ahora a Sheila Sulca Sheila no sé si puedes prender tu cámara porque con Sheila ahora vamos a ver la herramienta y ella nos va a explicar de qué se trata cómo se accede y dónde está algo que creo que todos estamos esperando pero no pierdo la oportunidad para presentar a Sheila entonces ella es ingeniera meteoróloga egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina analista de la variabilidad climática en la subdirección de modelamiento numérico de la atmósfera del tsunami sus investigaciones han estado relacionadas al control de calidad de la información meteorológica tendencias del clima y escenarios de cambio climático y sequías ha trabajado también en la subdirección de predicción climática del tsunami y en el centro de operaciones de emergencia del ministerio de educación como analista meteoróloga como ven entonces Sheila es una experta en estos temas y le voy a pedir ahora entonces que nos pueda compartir la pantalla y que nos presente entonces tendis desde adentro y Malky muchas gracias por la presentación buenas tardes con todos y con todas de hecho estoy muy contenta traigo los saludos de todos mis compañeros del tsunami voy a empezar a compartir la presentación sí espero que que todo marche bien el tema de la señal a veces puede ser complicada me avisan si es que hubiera alguna interferencia por favor por ahora todo bien todo bien Sheila vale vale muchas gracias bien entonces de hecho también gracias a la introducción de Rosa de hecho me parece súper genial de que podamos ver primero cómo es que aterriza la información climática en mil cosas como proyectos de inversión para luego cómo lo encuentro yo también quiero tengo una necesidad específica y para empezar también de hecho voy a recordar algunas cositas un poco técnicas porque tal y como mencionaba Rosa esta es una fuente oficial es decir el servicio meteorológico del Perú el servicio meteorológico de cada país tiene la responsabilidad de brindar información no solamente en bruto sino también información ya procesada con una buena calidad de datos en este caso para el caso de las tendencias climáticas hemos necesitado agrupar y recopilar observaciones meteorológicas de muchos años atrás que vienen desde el 60 desde los inicios del tsunami ese era uno de sus primeros objetivos además de pronosticar tiempo clima ahora nos encontramos en un contexto más importante y de hecho mucho más difícil también que es los cambios en el clima en el largo tiempo verdad una de las señales de hecho más importantes en todo el mundo es el aumento generalizado de las temperaturas del aire y eso ha sido claro y evidente gracias a las observaciones meteorológicas aquí y en todo el mundo pero en qué grado o en qué magnitud en el Perú han venido incrementando esas temperaturas o ha cambiado la precipitación pues con Tendis vamos a poder encontrar esa respuesta ¿sí? bueno mi nombre es Sheila Azulca meteoróloga y vamos a revisar rápidamente cómo es una tendencia qué es una tendencia una tendencia climática viene a ser el cambio en el tiempo de una variable como en el caso de la temperatura de la humedad de la precipitación en un periodo de tiempo largo aquí quiero hacer énfasis en eso ¿sí? porque por ahí seguramente se surgen algunas preguntas de por qué no podría tener una tendencia comidata que tengo 10 años y de repente encuentro una señal pues no porque el clima y las fluctuaciones en el clima son naturales tenemos eventos el niño y la niña que pueden generar picos y en un rango muy pequeño de tiempo pues no se encontraría especialmente esa señal de cambio climático que quisiéramos y además ciñéndonos a normas internacionales ¿no? nosotros trabajamos en conjunto o nos normamos por la organización mundial de meteorología y lo que piden para evaluar una tendencia en el clima en el largo plazo es información mayor a 30 años ¿sí? es así como se muestra una tendencia tenemos en color azul aquí en la pantalla los puntitos que van mostrando el comportamiento de la variable en este caso tenemos aquí la temperatura mínima ¿sí? vean cómo se ha comportado la temperatura mínima desde el año 60 aproximadamente hasta el 2018 y es que fluye naturalmente ¿verdad? tiene picos de aumento de disminución de la propia variable y a todo ese rango de años se le ha aplicado una ecuación estadística o parámetros estadísticos para calcular la tendencia ¿y qué es la tendencia? en este caso nos dice que esta estación Augusto Weber Bauer está ubicada en Cajamarca pues aquí la tendencia ha sido de incremento de la temperatura de casi 0.3 grados por década y lo podemos ver sí rápidamente o quizás inferir un poco con la gráfica ver cómo esta línea negra representa la tendencia y ha venido incrementándose a lo largo del tiempo o sea 60 50 años atrás no observábamos los registros de Aula ¿sí? quiero resaltar también de que esto es solamente enfocándonos en el pasado porque para proyectar el futuro para decir lo que va a suceder en el futuro en Cajamarca tenemos que visualizar otro tipo de información que son los escenarios de cambio climático ¿sí? bueno para las temperaturas vemos puntitos vemos series que oscilan pero en el caso de las temperaturas perdón de las precipitaciones más bien manejamos barrita para representar las precipitaciones los acumulados de lluvia nosotros tenemos estaciones que tienen instrumentos conocidos como fluviómetros y estos instrumentos registran y acumulan la cantidad de precipitación que ha caído en un día y esto lo vamos acumulando de acuerdo al periodo que nos interesa lo acumulamos de todos los días del mes del mes de febrero los 30 o los 28 días y luego voy sumando también para toda la estación de verano y luego para todo el año digamos que este no es un promedio sino es un acumulado por eso le llamamos así y bueno las barritas nos van diciendo que de hecho en esta estación meteorológica Acomayo ubicada en Cusco me parece ha venido oscilando desde el año 60 aproximadamente y ha tenido una tendencia como ustedes pueden ver aquí negativa que quiere decir que las precipitaciones no han aumentado a lo largo de los años sino más bien han disminuido 22.6 milímetros por década cada 10 años sí entonces hay una evidencia histórica con datos con evidencia científica de que aquí han habido disminuciones periódicas de la precipitación qué más podemos encontrar aquí es que ciertamente ya que necesitamos información larga no todas las estaciones de nuestro país vienen cumpliendo con ese requisito a medida que vayan avanzando los años seguramente sí las vamos a poder incluir y es aquí en pantalla en donde vemos la distribución de estaciones meteorológicas convencionales que cumplen con este requisito no solamente que tengan data sino también que pasen por todo un proceso de control de calidad y de homogenización de datos de hecho si yo soy una formuladora de inversiones de Ucayali por ejemplo veo y me sorprendo de que no tenga información de una estación meteorológica cercana de hecho sí yo les recomiendo a todos de que si ustedes tienen un punto de estudio un lugar o una región utilicen las estaciones meteorológicas que están aquí en puntito más cercana sí pero si este no si es que hubiera el caso de que no como en el caso de Ucayali que les estaba mencionando pues para eso hemos tenido otro set de datos que también es una fuente de información muy confiable y ese set de datos se le ha llamado PIS sí es muy curioso el nombre muy bonito también pero es información que nos permite ubicar cualquier punto del país y tener datos esta se ha obtenido a través de asimilación de información información también de satélite de cálculos estadísticos con interpolaciones entonces esto nos ha permitido ahora decir que si bueno no tengo una estación convencional me voy a los datos brillados datos brillados o PISCO y puedo encontrar el punto de mi interés y saber qué ha pasado con la tendencia en mi zona de estudio qué es lo que ha pasado ahora como hemos visto los últimos resultados de las tendencias en el Perú pues es que principalmente han habido incrementos de precipitación en la costa norte centro y también en la sierra norte los puntitos los triangulitos hacia arriba indican incrementos y los triangulitos hacia abajo indican disminuciones de la variable en este caso precipitación y que han sido significativas si están pintadas significativas en estas regiones de la costa norte del Perú sobre todo que conocemos de que ha habido quizás y eso también está en investigación la mayor frecuencia de eventos en niño y por otro lado debido a muchos factores acorde con la data y con la señal de cambio climático pues no se tiene tendencias significativas en la sierra sur pero sin embargo podemos ver cómo han fluctuado en este caso con los triangulitos hacia arriba o hacia abajo en el caso de las temperaturas de hecho es algo mucho más homogéneo encontramos que sí las temperaturas en todo el país han tenido incrementos en los últimos 40-50 años que tenemos data observada y que ha sido mucho más más especial en la sierra sur del Perú por ejemplo y en las zonas andinas como la sierra occidental norte el mismo escenario para las temperaturas mínimas hace ratito vimos las máximas del aire si recordamos un poco las máximas del aire se presentan próximas al mediodía y más bien las mínimas son las que se registran en horas de la madrugada y antes de la salida del sol y es así como vamos viendo cómo realmente si las temperaturas tienen evidencia de incremento en el caso de la mínima en la costa norte y en la sierra norte especialmente y con eso me voy a Tendis para revisar rápidamente con ustedes cómo hago cómo accedo lo primero que vamos a ver es cómo acceder y vamos a encontrar esta interfase es un aplicativo web Tendis significa Tendencias Históricas de Temperatura y Precipitación del Servicio Nacional y esta información nos provee diferentes cosas nos proveen gráficas nos proveen fichas técnicas para que sean insertadas en nuestros estudios de diagnóstico de algún de un proyecto y también nos dan algunos datos de hecho el dato de la tendencia pero otros parámetros estadísticos más que ahorita los vamos a ir revisando ¿Sí? Bueno, este aplicativo web es básicamente importante porque si a ustedes y yo empezamos y agarramos nuestro celular lo podemos encontrar rápidamente o también desde nuestra computadora y estas fichas son descargables para todos los lugares del Perú adicional a eso no solamente encontramos la información sino también encontramos una guía técnica que de hecho eso es súper genial en el caso de que no recordemos algún dato o no recordemos incluso cómo acceder a tendis existe esta guía técnica para que también sea referenciada por todos ustedes tiene un valor de informe técnico también y lo que vamos a ver ahora es cómo se muestran las fichas y vamos a tratar de descargarla como ejercicio así que a mí me gusta siempre este lema y se los recuerdo porque empoderarnos de esta información significa tomar decisiones climáticamente inteligentes solamente para recordar porque ya lo dijo Rosa esto ha servido para múltiples acciones en el caso personal he estado trabajando muy de cerca al plan nacional de adaptación pero también en la implementación de NSDC incluso estrategias hemos trabajado ahorita muy cercano con la municipalidad de Lima programas presupuestales la misma estrategia también que está actualizándose en 2050 estrategia nacional de cambio climático entonces ya viendo cómo es este review de tendis vamos a entrar directamente a la aplicación así que aquí todos me van a acompañar va a ser súper cortito lo único que vamos a necesitar es internet bien así que como tendis significa tendencias históricas lo que voy a hacer es entrar a mi buscador ¿sí? dígito tendis con h y lo coloco de lado cenami para que de hecho cargue más rápido y salga lo primero lo que necesitamos entro a tendis cenami si lo pueden hacer conmigo desde el celular sería exitoso y genial pongan tendis cenami en el buscador y al primer enlace que ustedes encuentran tendencias históricas en Nami Perú pues ahí le damos un clic y nos va a aparecer la interfase que les mencioné hace un ratito nos da la presentación de tendis ojo con esto aquí al lado derecho superior podemos tener acceso a la guía técnica y ahorita le damos un review a eso también y vamos a hacer un ejercicio chiquito de la descarga de una ficha técnica ¿sí? ¿cómo lo hago? hacia el lado izquierdo de la pantalla del aplicativo web ¿sí? vamos a ver dos pestañitas en seleccionar el tipo de dato lo primero que tengo que hacer es seleccionar el dato y luego recién mi región de interés en este caso de repente nos interesa la temperatura mínima del aire la temperatura más baja del día seleccionar seleccionar el departamento de mi interés de repente podemos poner Cusco ¿sí? y mi proyecto se encuentra en la misma región en Cusco seleccionar el distrito ¿sí? si es que ojo no hubiera la información relacionada o muy cercana a su zona de interés lo que tenemos que hacer es irnos a datos brillados ¿sí? vamos a poner que en el caso de Cusco tenemos la estación San Jerónimo y que el distrito de San Jerónimo perdón y que en este distrito se encuentra la estación Granja Caída una vez seleccionado todos estos parámetros variable departamento provincia distrito y estación vamos a esperar un ratito ni un minuto y vamos a encontrar la ficha técnica las gráficas de la temperatura mínima en Granja Caída tenemos los datos de Granja Caída desde el 67 hasta el 2018 ¿sí? y tenemos el dato de la tendencia al lado inferior izquierdo ¿sí? aquí por ejemplo es importante lo que nos decía Roste hace un rato encontrar o saber en qué periodo me interesa trabajar o analizar existen periodos anuales la temporada de lluvias por ejemplo para para la estación de Cusco o para el periodo de estiaje o el mismo trimestre de verano diciembre enero febrero ¿ok? vamos a observar rápidamente la tendencia anual ¿sí? en esa estación en Granja Caída muy cercana en realidad al centro de Cusco ha existido una tendencia positiva es decir un incremento de las temperaturas a una tasa de 0.12 grados Celsius por década y este valor es significativo y más bien el intervalo de confianza es decir el valor el rango de valores admitibles en esta zona es positivo va desde 0.06 a 0.17 es decir si por ahí y alguno de ustedes quisiera replicar la técnica o algo y encuentra un dato negativo pues estaría errado y es más bien un dato que no va dentro del intervalo de confianza de esta estación lo mismo podemos inferir del resto de temporadas como el periodo hidrológico la estación de septiembre octubre para primavera ¿sí? pero de repente esto no es suficiente para ustedes para no estar haciéndole pantallazos ¿sí? lo que podemos hacer es más bien hacia el lado inferior en el lado donde dice descarga de ficha técnica le damos un clic esto como que carga un poquito y descargamos en donde nos interesa guardar la información de hecho se tiene el nombre también de la estación y se guarda en pdf lo podemos revisar y es así como podemos ir viendo todas las otras variables que se tiene a nivel nacional máxima mínima precipitación pero en todos los lados del Perú ¿sí? algunas consideraciones aquí bueno datos específicos como que la precipitación 20 milímetros ¿sí? la temperatura en grados Celsius son sus unidades de medida así que esta es una de las formas de hecho más rápidas que existen ahora para ver y revisar información del clima en nuestros dispositivos una última cosa que quería que veamos por si lo necesitan también es la guía técnica que está en el lado superior derecho de la página le damos un clic y se nos presenta un documento de 24 páginas de hecho es súper chiquito y tiene un lenguaje muy amigable no nos va a tomar mucho tiempo en revisarlo y leerlo ¿sí? de hecho empezamos con algunos glosarios o sea algunos términos importantes ¿sí? tiempo, clima cambio climático tendencia variabilidad los acrónimos y cómo es que se divide cómo podemos acceder a Tendis como les enseñé en el lado amarillo al lado izquierdo seleccionamos la variable en el caso de datos grillados por ejemplo aquí está se coloca la variable la coordenada en latitud y longitud si yo sé que mi punto de interés está en menos 7 sur y 78 o este pues entonces ponemos las coordenadas aquí ¿sí? y descargamos de la misma manera la ficha técnica hacia abajo en el lado superior perdón inferior izquierdo ¿listo? así que aquí tenemos de hecho un mayor detalle de lo que les comentaba por si se les olvida algo y quisieran saber un poquito más bien y una última cosa y me despido porque me he pasado un poco es que hay algunas consideraciones aquí está por ejemplo cómo interpretar un Tendis pero una cosa que que sí quiero enfatizar es que ¿qué pasaría si es que la data no es buena y si la data tiene un periodo menor a 30 años? realmente la tendencia no sería la misma ¿sí? aquí por ejemplo vemos que hay información desde una estación desde el 80 hasta el 2016 y se ha calculado la tendencia aplicada la tendencia para ese periodo de tiempo y sale muchísimo mayor una tendencia mucho más alta a la que representa sinceramente la data completa ¿no? desde el 60 hasta la actualidad así que es muy importante el tema de datos es muy importante seguir asimilando datos para encontrar esta señal de cambios en el clima que queremos y que van a servir como insumo en nuestros diagnósticos y en nuestros trabajos ¿sí? así que bueno con esto en realidad Malqui me despido y de hecho si hubiera alguna pregunta este es mi correo ¿sí? nos pueden escribir y nos podemos reunir si necesita más información un correo y programamos una reunión y lo que necesiten en realidad nosotros estamos aquí para apoyar Sheila muchas gracias por tu presentación muchas gracias por tu por tu presentación y no tranquila que te hayas pasado porque tu entusiasmo nos llega a todos realmente y que muestres la información y sobre todo que te apasiones por ella te muestra lo importante que es y lo importante que puede ser si es que lo podemos manejar en un contexto nacional como el del Perú pero también en un contexto regional y saber qué es lo que significa este tipo de información para otros proyectos y para otros objetivos también antes de dar paso a sus preguntas y algo que para mí es muy importante que lo hagamos es que me gustaría pedirle a Macarena Bustamante que es la coordinadora regional del proyecto AICA que nos pueda hacer un comentario de las presentaciones y del video que hemos visto de cara a lo que hemos estado hablando qué significa la información que hemos visto por qué es importante para los proyectos de inversión qué es a nivel regional una iniciativa como esta y cómo tal vez se podría replicar entonces Macarena te paso la palabra para que simplemente hagas una especie de comentario general de las cosas más importantes y que pueda hacer un abre bocas para las preguntas que ya estamos recibiendo y que seguramente vamos a tener muchas más así que adelante Macarena Muy buenas tardes Malky me confirman que me escuchen bien muchas gracias Rosa muchas gracias Sheila por la presentación y gracias a todos los participantes que se han conectado hoy curiosos por aprender más de esta temática la verdad es que me ha gustado muchísimo las presentaciones y me han generado varias reflexiones desde el punto de vista del aplicativo en sí mismo de su valor de su de su contribución como una como un mecanismo como un medio que pone a disposición del público la información de tendencias históricas me parece un excelente un excelente ejemplo no es el único que uno puede encontrar pero es un excelente ejemplo de cómo poner a disposición de la de la de un público amplio información disponible y me ha parecido interesantísimo Sheila en tu presentación cómo has podido partir antes de entrar al dispositivo y cómo se muestra la información cómo interpretar la información climática has hecho esta mención sobre la tendencia y las fluctuaciones que cuando reflexionamos sobre cambio climático sabemos que es súper importante tomarlas en cuenta diferenciar y me señalo también lo que mencionó Rosa en su intervención la importancia y la contribución de poner esta información con un objetivo concreto con una con una con un usuario en mente atendiendo a una necesidad básicamente ella mencionó partimos con los formuladores de proyectos de inversión pública del Perú como nuestro usuario principal de esta información en el Perú efectivamente hay un proceso estandarizado institucionalizado normalizado de los proyectos de inversión pública vinculado al tema de canon de canon minero y cómo las regiones a través de la formulación de proyectos pueden acceder por ejemplo a esos a ese a ese a ese a ese a ese fondo a ese fondo establecido y hay unos mecanismos hay unos herramientas y es interesantísimo cómo se ve esta oportunidad cómo se identifica esta oportunidad para el desarrollo de esta herramienta y lo que mencionaba Rosa de manera muy muy clara cómo podemos responder cómo el cambio climático está afecta concretamente proyectos de inversión pública poderles mostrar de una manera que sea amigable que es que no que que sea accesible para un público no especializado lo mencionaba en el perfil de los usuarios la información y eso me parece súper valioso de destacar y es el reto cuando desarrollamos este tipo de herramientas el poder buscar no cierto la accesibilidad y en el caso concreto de lo que se perseguía en el Perú de lo que motivaba este ejercicio también en tratar de que la inversión pública pueda tener mejor viabilidad en el tiempo al considerar la información climática las tendencias y los riesgos entonces esa es la forma un poquito en la que tratando de juntar el aplicativo por un lado la experiencia práctica que nos comentó Rosa en la primera intervención y finalmente cómo vamos cómo vamos generando esos mecanismos y hacia dónde podemos apuntar en el término de procesos entonces eso como comentarios específicos respecto al valor de la iniciativa respecto al valor del desarrollo de este aplicativo que también si uno ingresa en realidad es fácil es fácil cargar la información está muy orientada a las necesidades de los que un formulador de proyecto tiene a nivel del distrito a nivel el vínculo geográfico claramente establecido entonces eso respecto a las a la presentación específica a las a la reflexión por otro lado me también me han me han me han surgido algunas reflexiones a nivel regional sobre las oportunidades sobre las las sí la 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 posibilidad de que este tipo de herramientas no esta no esta herramienta en concreto pero este tipo de herramientas que implica desarrollar estas herramientas este tipo de herramientas en otros contextos considerando la experiencia concreta que ya teníamos en el Perú como bien lo mencionaba Malky y María este es un espacio un poco de reflexión regional un poco de 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 tomar una iniciativa concreta en un país y analizarlo si en otro contexto y cuándo podrían funcionar y ahí me parece que hay tres elementos muy importantes que considerar y el primero sería el tema de la información la información sobre la cual partimos Sheila lo mencionó la calidad de información importante que es la calidad de información uno de los participantes hablaba del tipo de estaciones y cuando hay y cuando no tenemos esa información disponible como como se puede hacer esa es una pregunta súper relevante desde el punto de vista técnico pero también nos implica reflexionar todos los esfuerzos que se hace a nivel institucional en el caso del proyecto AICA también se han generado el primer componente generó muchos insumos de información climática y la necesidad siempre de seguir desarrollando generando información climática y ahora sí también con una una visión temporal que bien lo mencionó Sheila de largo plazo no solo con pequeños con pequeños estudios sino realmente poderlo iniciar con esfuerzos de largo plazo pero complementario al proceso de generación de información el tema de acceso a la información de cómo podemos hacer viable el uso de esta información interesantísimo el comentario de Rosa de cómo el proyecto digitaliza información que estaba disponible en CENAMI y lo incorpora y lo pone a disposición del público información histórica que de otra manera no sería no podría ser utilizado y ahí me parece que es importante reflexionar siempre sobre la brecha que hay a veces entre las necesidades en este caso la necesidad específica de un formulador de proyecto y la disponibilidad de información entonces cómo estas herramientas estos aplicativos pensado muy bien y mucho desde el usuario no solo desde la información disponible sino el usuario cómo lo va a utilizar cuál es su necesidad cómo estos aplicativos ayudan a disminuir esa brecha y eso me parece valiosísimo en términos de esta reflexión y por supuesto en el tema de vacíos de información en el tema de áreas que a veces no tenemos la cobertura en los Andes sabemos que tenemos vacíos de información de las estaciones climáticas me parece también interesante trabajar con una agenda de mediano plazo en cada uno de los países que nos ayuden y contribuyan a esos vacíos de información en el mediano y largo plazo el segundo tema que me surge es el tema de la institucionalidad el desarrollo no fue tan explícito en la presentación de Rosita o de Sheila pero el desarrollo de este estaba implícito el desarrollo de este tipo de herramientas que consumen distintas en este caso fuente oficial del CENAMI pero que puede ser de distinto pueden eventualmente consumir distintas fuentes de información necesita necesariamente un desarrollo y una conceptualización de arreglos institucionales para acceder a la información y eso se refleja en lo que mencionaba Rosa sobre los estándares de información el desarrollo de alineamientos y el tema de plataformas el tema de cómo poner este aplicativo a disposición y vincular a las diferentes plataformas virtuales y en línea de las instituciones vinculadas y este es un ejemplo valiosísimo para mí de cómo han podido trabajar desde Minam Sedami y articulado al Ministerio de Economía y Finanzas del MEF para generar un mecanismo una plataforma de manera coordinada y de manera coordinada a nivel institucional y también a nivel articulado y coordinada a nivel de los distintos técnicos y perfiles técnicos como lo mencionó Rosita y finalmente la reflexión de cómo estas herramientas se vinculan a procesos concretos procesos concretos en este caso de toma de decisión que es la inversión pública como les mencionaba el diseño de proyectos de inversión pública en el Perú tiene su propia institucionalidad procedimientos y herramientas pero destacar esta claridad y este objeto de facilitar la información climática a los formuladores y generar ahí más capacidades a través de esta herramienta para poder incorporar las consideraciones de cambio climático en esos proyectos que de otra manera solo quedan como un tema descriptivo me pareció interesantísimo esa opción que tiene identificar puntos específicos para el huayco por ejemplo de peligros concretos y puede seguir desarrollándose más aplicaciones y más implicaciones para la toma de decisiones de inversión de inversión en ese mismo aspecto me parece que hay cada país no es cierto tenemos nuestra propia forma en los Andes de de viabilizar y de canalizar la inversión pública entonces también estaba reflexionando en qué otros contextos en qué otros procesos podría ser este tipo de aplicativos útil y viable y el primero que me viene a la mente es el de tema es en la planificación territorial y esta herramienta una de las virtudes es la la aproximación geográfica que tienes es espacialmente explícita y cómo tú puedes territorializar las variables climáticas en esa universidad y eso te genera en el contexto de planificación territorial por ejemplo también muchas oportunidades de vincularlo a distintos proyectos que por ejemplo en el caso de Ecuador en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial pueden tener estos criterios y estas consideraciones y también y también me parece desde la desde la perspectiva de la continuidad del trabajo un ejemplo habría que adaptarlo mucho pero una aplicación posible en el ámbito del monitoreo y evaluación todos en el marco de todos los esfuerzos que hay que hacer a nivel de país para los compromisos internacionales generar este tipo de herramientas en donde la donde te permite hacer un seguimiento en el tiempo de análisis de variables concretas que quieres observar entonces en este caso se ha priorizado el tema de temperatura y precipitación pero es un buen ejemplo que podríamos proyectarlo en otro tipo de con otro tipo de variables en el contexto de monitoreo y evaluación entonces mal que con eso creo que podría cerrar mi intervención mis reflexiones y felicitar nuevamente al equipo a todo el equipo vinculado a todas las instituciones vinculadas al desarrollo del TENIS y abrir la reflexión y buscar otros ejemplos o comparar las experiencias de otras iniciativas en la región en los otros países gracias Macarena creo que es un un excelente abre bocas también y me gustaría dar paso ahora a una cantidad de preguntas que tenemos y que las voy a ir leyendo pero para eso me gustaría que Rosa y Sheila puedan encender sus cámaras nuevamente para que podamos escuchar las preguntas entre todos Sheila no sé si estás por ahí puedes prender tu cámara le voy a poner a Rosa también no sé si es que ella está por ahí sí sí estoy Malky más bien voy yo no prendo mi cámara porque se pone súper lenta la transmisión excelente y Macarena por aquí estoy quédate con nosotros también Macarena porque seguramente podríamos hacer tal vez algunas ideas si es que te parecen pero bueno voy a ir leyendo algunos de los comentarios que nos han hecho y las vamos comentando tal vez lo único que les voy a pedir es que seamos muy concretos y breves en nuestras respuestas por el tiempo y para poder leer la mayor cantidad de preguntas entonces Carmen Giusti perdón si estoy pronunciando mal su apellido dice en el caso en que el lugar donde se desarrollaría un proyecto no hubiera estación meteorológica el Tendis podría recomendarme qué estación recoger para recoger la información requerida sí Malky respondiendo a esa pregunta como se indicó el Tendis tiene información no sólo de estaciones convencionales sino también de la data PISCO la cual es a nivel nacional y para obtener la información se debe ingresar solamente las coordenadas del punto de la cual se necesita la información al respecto dice también Eduardo Noriega nos pregunta buenas tardes durante la fase de retroalimentación qué aspectos han sido más comentados tal vez surgió la demanda de otros tipos de gráficos reportes automatizados algo destacable que podrían comentarnos bueno lo que pidieron más los formuladores de proyectos fueron dos cosas una que era un video instructivo el cual no lo hemos elaborado todavía solamente tenemos este video en el cual se presenta el Tendis pero sí pidieron un video instructivo y luego pidieron una guía para poder utilizar el Tendis que Sheila ya la ha presentado la guía que también la pueden descargar de la plataforma de Senami ahora obviamente como cualquier otro aplicativo en el momento en que comienza a ser usado también comienzan a haber demandas y por lo tanto las aplicaciones van a tener que ir adaptándose también a las demandas que vayan existiendo eso será muy interesante verlo también como el futuro del Tendis Carmen nuevamente nos dice una curiosidad ¿por qué solo se habla de aumento del número de estaciones convencionales? y no se consideran las automáticas creo que yo mencioné algo al respecto tenemos sí estaciones automáticas en nuestro país pero muchas de ellas no están cumpliendo con el requisito de tener información mayor a 30 años y que estos también pasen por el control de calidad la escala de las estaciones automáticas es incluso horaria de segundos y ese requiere otro tipo de estándar de control de calidad también entonces la información más confiable hasta la fecha es la que le hemos presentado el tema de las estaciones convencionales que son observadas por profesionales observadores meteorológicos y también la data Pisco que es también un insumo interesante aquí hay una pregunta muy relacionada que dice que yo había escuchado de la herramienta Pisco de Senami ¿cómo se vinculan ambas herramientas en la plataforma? bien en realidad nosotros utilizamos Pisco dentro de la metodología para el cálculo de las tendencias climáticas y también la significancia estadística posterior a aplicar la tendencia en este caso es un insumo para nosotros así como es insumo la data observada viene haciendo lo mismo Pisco pero a una escala ya con una resolución de escala nacional 10 kilómetros justamente mencionábamos y que también cuenta con data desde el año 60 o 80 y tantos hasta la actualidad en un récord diario también gracias Sheila Freddy Neira quiero una aclaración porque dice cuando hablan de la data es lo que nosotros llamaríamos en español la información si no es más o menos el mismo sentido en este caso el dato el dato meteorológico el dato meteorológico de tantos puntos 6 grados celsius o los 22 milímetros a eso nos referimos excelente Guillermo Armenta nos comenta dice excelente herramienta de información para tomadores de decisión y diversos públicos que se puede replicar en los demás países del proyecto AICA Colombia Ecuador y Bolivia como ven ustedes esta réplica tal vez una pregunta así muy cortita pero Rosa Sheila qué significa por ejemplo intentar hacer que en otros lugares se pueda replicar sería un un gran un gran aporte el que se pueda replicar esta herramienta en otros en otros países porque han podido observar que te facilita la toma de decisiones sobre todo de decisiones rápidas a veces cuando queremos diseñar un proyecto decimos sí por acá queremos vamos a construir el canal y el canal les va a dotar el agua pero haces un pequeño análisis el ingeniero y con esta herramienta te puede decir no no estés tan seguro señor alcalde no prometas hacer este canal entonces sí te permite te permite tomar decisiones rápidas y ya sea a nivel político como a nivel técnico complemento un poquito complemento solo un poquito la pregunta porque porque digamos el mismo Guillermo nos dice qué qué recomendaciones o requerimientos consideran clave como para replicarlo en otros países Macarena por favor Malqui yo mi lectura y yo me centraría en la en la primera en la intervención de Rosa sobre los retos y ella habló muy claramente sobre el trabajo coordinado y yo creo que es importante partir de eso porque al fin del día los temas técnicos la colaboración los estándares del desarrollo que siempre es un desafío y siempre es un trabajo pero me parece que el punto de inicio el punto fundamental para la réplica en otros contextos en otros países es poder generar esa articulación y ese trabajo orientado y coordinado entre las instituciones ese me parece que es algo súper meritorio de este de esta herramienta que además es lo que le va a dar continuidad después del proyecto le va a dar continuidad vida y sostenibilidad y potencial de réplicas más allá de lo que hoy la herramienta estaba probablemente diseñada en un inicio gracias gracias nos dicen también Jesús Díaz excelente ¿se puede presentar la información de máximos mínimos y precipitación en un solo gráfico? de repente yo puedo contestar eso en realidad no se puede porque veíamos que el primer paso es seleccionar la variable entonces les recomiendo que descarguen las tres fichas técnicas de las tres estaciones de las tres variables y luego ir haciéndole un sumo un recorte a cada una de las gráficas de repente ese también es un punto bueno a tomar en cuenta para las próximas actualizaciones de Tendis poder tener también esa facilidad de descargar la gráfica que me interesa sí de hecho muchas gracias a quien ha preguntado excelente y Robert Cuellar creo que tiene una pregunta que es bien interesante porque dice buenas tardes es posible contar con algún tipo de certificación de esta tendencia de parte de Tendis las entidades públicas solicitan certificaciones de esta data y puede ser interesante porque en general lo que está diciendo es cómo es el uso oficial de esta información si Malky cuando tú haces utilizas el Tendis bajas la información y te sale la información con los logos del Cenami entonces para mí esa es una prueba fidedigna de que es una información oficial al menos así lo hemos considerado al formular los proyectos de Cajamarca tú usas el Tendis llevas esta información la descargas ya con la base de la estación que estás utilizando y te sale inmediatamente con el logo de Cenami gracias Rosa Rosana Manosalvas nos dice a mí me llamó la atención de cómo se combinó en el ejercicio la información dura y técnica con la que generó o aportó la comunidad para determinar dónde se pueden ocurrir deslaves y obras hídricas que pueden ponerse en riesgo ese es un comentario que nos está haciendo nos está haciendo Rosana alrededor de ya la utilidad misma de la aplicación y de la información para algo muy concreto claro y está correcto uno no solamente tiene que formular proyectos de inversión pública del escritorio es importante hacer este análisis en gabinete pero luego salir a campo y corroborar la información es por eso de que la información utilizas el tendis y te dice sabes que es posible que vas a tener un incremento de precipitación entonces tú vas al campo y ubicas ya con esa mirada de que puede venir una mayor precipitación puedes comenzar a tener un mejor ojo para poder ver dónde podrían haber deslizamientos es importante combinar al formular un proyecto de inversión pública la información de gabinete como la de campo gracias Rosa la última pregunta que tengo un comentario y pregunta dice en caso de proyectos de inversión para desarrollar medidas de adaptación de cambio climático se requiere la información de modelos de escenarios de cambio climático que nos den información de precipitación y otras variables a futuro en ese sentido ustedes además de facilitar información actual a través de la plataforma tienen experiencias de experiencias desarrollando modelos de escenarios de cambio climático regionalizados en Perú validados para su uso gracias yo creo que puedo responder eso gracias por la pregunta porque sí justo vemos ¿no? Tendis presenta información histórica pero qué cosa es lo que se viene en los siguientes 30 años 50 años a fines de siglo no solamente nos podemos quedar con los escenarios del IPCC que son globales son generales para todo el mundo que de hecho ya han hecho también una regionalización para el noroeste de Sudamérica por ejemplo pero nosotros en el Cenami también hemos generado justo el año pasado escenarios de cambio climático proyectados al 2050 de la precipitación temperatura puntos hotspot por ejemplo los puntos más importantes en donde las tres variables van a incidir con mayor impacto y eso también está disponible en la página web entonces sería muy bueno también que incorporen información de escenarios de cambio climático dentro de sus proyectos voy a tratar de ponérselos en el chat ahora para que lo tengan a la mano y también si gustan explorar un poco más sobre eso excelente Sheila y más bien ahí comentarles que todas estas cuestiones que van saliendo ahora de información de compartir datos de ver otros temas Eduardo Noriega nos preguntaba si es que hay información y aplicativos sobre cantidad de agua superficial los vamos a ir colocando en la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a esa información esa va a ser la utilidad que vamos a tener con la plataforma alrededor del tema de la información climática y tendis ahí vamos a ir volcando toda esta información entonces ustedes periódicamente pueden entrar a la plataforma y ver la información que vamos actualizando eso como para para hacer una una idea de la importancia y del por qué estamos haciendo la plataforma no tenemos ninguna pregunta adicional de los participantes de cualquier forma sí será muy importante que nos quedemos con esos mensajes claves que hemos recibido de Rosa de Sheila y de Macarena alrededor del tema de compartir y tener acceso a información para proyectos de inversión relacionados con cambio climático en este caso de temperatura y precipitación que se lo puede hacer que se necesita un arreglo institucional extremadamente importante y duradero y que ponga a la ciudadanía información oficial en acceso y a los proyectos sean estos de corte de inversión pública o con otros objetivos puede ser y es absolutamente recomendable y sobre todo pensando en ese nivel regional pensar que muchos de nuestros países y estoy hablando sobre todo de Colombia de Bolivia y de Ecuador pueden pensar si es que estas herramientas pueden servir en otros contextos ahí yo me pregunto si en el Ecuador el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica junto con el INAMI que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pueden tener un trabajo similar si en Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales tienen algo que se pueda aproximar a aquello seguramente lo tienen tal vez con otros objetivos y en Bolivia también el Ministerio de Ambiente y Agua y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología también pueden pensar que pueden tener servicios como estos con el hecho de tener un objetivo absolutamente claro Sheila ya nos está dejando entonces los enlaces en el chat para que ustedes puedan acceder y obviamente si es que tienen más preguntas para ella también que puedas dejar tu correo electrónico para que puedan contactarse directamente con ustedes dicho esto me han pedido si es que podemos sacarnos una foto virtual de este evento entonces si es que ustedes consideran que eso puede ser así yo les pediría a todos y estoy colocando en este momento el zoom en galería si es que pueden prender un momentito sus cámaras simplemente para tomarnos una pequeña foto virtual de las personas que hemos estado aquí nos gustaría verles siempre estos eventos virtuales a veces tienen el problema de no tener tanta relación pero bueno hacemos el esfuerzo grande para poder reunirnos regionalmente prenda sus cámaras por favor es solo para tomarles una pequeña foto obviamente solo a las personas que deseen hacerlo y tal vez Alex Garcés te voy a pedir que me ayudes tomando la foto una vez que ya estén prendidas las cámaras muchas gracias por haber estado aquí mientras esto va sucediendo contarles que el próximo evento sobre estructura ecológica principal lo vamos a tener el 2 de febrero y es una iniciativa que viene desde Colombia que sería muy interesante que ustedes la puedan ver toda la información se las vamos a pasar por correo electrónico y por supuesto va a estar en la plataforma a la cual ustedes ya están teniendo acceso Alex me avisa si es que ya has tomado la foto si Malky gracias tome muchas gracias entonces dicho esto y no sé si es que Rosa Sheila o Macarena tienen algo más que decirlos pero en realidad mucho gusto haber estado con ustedes hemos tenido una altísima participación gracias por sus preguntas espero que les parezca valioso este espacio de saber andino y que durante los otros eventos que vamos a tener en este año nos puedan seguir acompañando cualquier sugerencia también es absolutamente bienvenido no sé Macarena si tenemos alguna otra cosa más Malky salvo a agradecer a todos me parece que ha sido súper valiosa la experiencia e invitarles a todos a seguir compartiendo a través de la plataforma y mantenernos ahí activos y esperamos sus respuestas de las encuestas finales que son básicamente compartir los aprendizajes y sobre esto seguir construyendo seguir construyendo vínculos recordemos que este es un ciclo de un ciclo de intercambios este 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 es el primero de este año vamos a seguir con el de estructura ecológica principal y estamos programando una serie de eventos que nos ayuden a tener esta visibilización y reflexión regional de los de los principales aportes que ha tenido el proyecto AICA entonces agradecer a todos los que hoy nos nos acompañan y a todo el equipo AICA también en los cuatro países muy bien dicho eso entonces damos por cerrado el evento muchas gracias por haber estado hasta luego muchísimas gracias un saludo un saludo y un saludo